¡Recargando! 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 ¡Suscríbete! 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 Helicóptero de términos cerca. Pero la entrega en el sitio de recolección. Es hora de llevarla a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Un trato marcado! 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 ¡Órale! Así es como se deben acabar y empacar ¿Esa pila de carne huele tan mal como se ve? ¡No! ¡No! ¿Dónde me digan? ¡Oh! ¡No! ¡Esta fortaleza abandonada está atrayendo zombies de todas partes! ¡Limpien el lugar antes de que aparezcan las... 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 ¡Limpian el lugar antes de que aparezcan las... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No escribo los cheques. Ustedes deben cobrarnos, ¿cierto? Al cobrar este objetivo, mi equipo recuperará su ADN. Solo déjenme suficiente para tener una muestra útil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los mercenarios llevan armas cerca de ustedes en un vehículo. ¡Incaútenlo! ¡Cargando! ¡Suscríbete! 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 No quiero estresarte, pero los mercenarios solicitaron un maldito helicóptero. ¿Alguien pidió reconexión? Estoy lista en el punto de encuentro. ¿Alguien le falta un cargamento de armas si nosotros tenemos buquetes nuevos? ¡Admítanlo! Se divirtieron con esto, ¿no? Contrato marcado. ¡Estoy contigo! ¡No! 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 Se guardan las lindas actuales de patrullaje de términos. No es mentira, es aquí. ¡Cuidado, Death Bolt! Se acercan zombies a nuestra posición. ¡Mina de racimo! ¡Plegada! ¡Cuidado, cargador! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Recargando! ¡Esto es un imbécil! Más te vale que aproveches tus informaciones. Tu vida útil es limitada. ¡Shiú! ¡Estoy detrás de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Equipo de asalto, viajemos a la masca. Hay que buscar al equipo de barrera. ¡Estoy contigo! El equipo reportó un dispositivo de neutralización de fase activado y luego los perdimos. No hay nada que hacer por los muertos. Activemos el DNF y acabemos su trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se extenderá rápidamente! ¡Los dispositivos como el DNF, vuelve a descender! ¡Lenviando cargador! ¡Ojo, equipo de asalto! ¡Tenemos invitados! ¡Vamos! 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 ¡Cambiando cargador! ¡Último cargador! ¡Vamos! Avancemos al objetivo. ¡Vamos! 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 ¡Afirmativo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Vamos! 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 ¡Contacto! ¡Destruyamos el objetivo! ¡Cuidado al disparar! ¡Vamos! 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 ¡Cambiando cargador! Buen hallazgo, equipo. Deja que ha estado operando con impunidad. Ya es hora de ponerle su maldito piso. ¡Puedo ver una fortaleza enemiga! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Puedo huir de la zona! Me pregunto si saben algo que ignoramos. No me imagino que... A menos que... Contrato marcado. ¡Cambiando cargador! ¡Puedo huir de la zona! ¡Suscríbete! 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 ¡Ignoren eso! ¡Marqué un objetivo! ¡Sentimela despegada! ¡Sentimela! ¡Recargando! ¡Con fuego! ¡Granada! ¡Muévanse! ¡Estoy detrás de ti! ¡Cargando! ¡Contrato marcado! ¡Contrato marcado! ¡CAMBIÉ! ¡Muévanse! ¡CAMBIÉ! ¡Señora! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡YPorqueполso! ¡EravíOkay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Punto de extracción marcado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Carajo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Volviendo a la base! ¡Mira dónde dispara! ¡Estoy recargando! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Cubriéndote! Tengo poca munición. Tengo poca munición para llegar a la zona de extracción. Sigo conmigo. Tengo poca munición para llegar a la zona de extracción. Tengo poca munición para llegar a la zona de extracción. Tengo poca munición para llegar a la zona. Vamos en camino. ¿Se pueden decir a dos que nos calienta el pollo de ayer? Eso sí que es vivir al límite.